CIMENTACIONES SUPERFICIALES 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 ESTE... CONSTA... De un menú... A mano izquierda... Perdón, a mano derecha donde estoy... Donde tengo el puntero señalando Y este mismo menú Bueno... Él cuenta con entradas y con las salidas, pues que serían ya, digamos, los alcances que tiene el programa. Que para este módulo sería la verificación de la capacidad portante, el asentamiento y una aproximación a lo que sería el dimensionado de la parte ya estructural de la zapata. Este mismo menú lo podemos encontrar más, digamos, un poco desglosado, un poco más complejo. A mano superior izquierda, entonces en el menú de entradas, pues cuento con lo que tengo con respecto a los datos de entrada que me pide el programa. En el análisis, pues encontraría lo que sería el menú de la parte de verificación y de análisis general del programa. Y en las salidas, que ya contaría con lo que sería la impresión de un documento, de un informe al que yo puedo configurar con respecto a lo que le quiera, con lo que quiera apreciar, anexos, tema de identificación de la empresa. También, pues, puedo desde el menú de archivo, exportar o importar datos. Pues no en este módulo, pero sí en otros módulos que vamos a estar trabajando en el diplomado que tenemos previsto para el 24 de enero, donde vamos a trabajar además de los módulos de zapatas. Bueno, además de los módulos de cimentaciones superficiales, también vamos a introducernos un poco en lo que serían las cimentaciones profundas y semiprofundas. A mano izquierda, también contamos con un menú de vista. Entonces, si yo quiero visualizar mi modelo en 3D, lo puedo hacer introduciéndome en el menú de vista. También puedo acotar, introducir notas, todo lo que necesite para ser más específico en lo que sería mi diseño, y de igual manera introducir lo que serían escalas, modificar las dimensiones de mis textos, colores, y bueno, ya todo lo que tiene que, lo referente a la vista. En la parte inferior, entonces encontramos todo lo que sería nuestra, o sí, todo el recuadro donde vamos a introducir nuestros datos, todo lo que sería la parte de la entrada de datos. Entonces, bueno, básicamente lo que debemos hacer es ir desplazándonos de arriba hacia abajo por todos los segmentos con los que cuenta mi menú. Entonces, en el menú de proyecto podemos introducir todo lo referente ya pues a las generalidades del proyecto. Entonces, los datos, entonces el nombre de mi proyecto, si está segmentado, entonces parte, bueno, vamos a ponerle aquí parte 1, para que este sea, digamos, una parte de lo que vamos a trabajar también, además en el módulo de zapatas por CPT. Descripción, cliente, la autor, y bueno, listo. En caso de que estos parámetros no sean suficientes, yo puedo introducir una nueva entrada de datos. Entonces, la inserto, le pongo el nombre que yo le quiera poner, si es un checker o es alguien que revisó, y pues él automáticamente me va a aparecer aquí en la entrada de parámetros. En el menú de configuración, bueno, ya una vez que tenga, ah, bueno, también podemos introducir lo que sería, pues, o bueno, modificar el sistema de unidades, Geo5 cuenta con el sistema de unidades métrico, y el sistema de unidades imperial. Pasamos entonces al menú de configuración, en donde vamos a mirar todo lo que sería referente a las metodologías de análisis que vayamos a utilizar. Este, entonces, digamos que este menú de ITAR es el resumen de todo lo que vamos a encontrar, tanto en seleccionar configuraciones, administrador de configuración, y añadir al administrador. Entonces, en administrador de configuración vamos a encontrar todas las normas que vienen configuradas con lo que sería la obtención del software Geo5. El software Geo5 es oriundo de República Checa, entonces todas las normas que vamos a encontrar van a ser internacionales. Digamos que América Latina solamente contamos con una norma de Brasil. Las normas que yo tengo chequeadas como visibles son las que voy a encontrar en el menú de seleccionar configuraciones. Y la que tengo configurada como predeterminada, pues, es la que me va a aparecer cada vez que yo abra el programa. Entonces, como dije anteriormente, en seleccionar configuraciones, encuentro todas las normas que yo tenga, que yo quiera visualizar, pues, dentro del módulo que haya configurado o que haya obtenido previamente del menú de administrador de configuración. Y en añadir al administrador, pues, yo puedo configurar, digamos, de cierta forma mi propia norma o la norma con la que yo vaya a estar trabajando. Ya sea para todos los módulos de Geo 5 o para el módulo que estoy trabajando actualmente, que sería, pues, el de Zapata. Todo esto lo puedo hacer de manera más resumida en el menú editar, en donde el programa me va a limitar todas las configuraciones a las que serían, pues, realmente válidas para el menú de, para el programa, perdón, de Zapata. Entonces, en cuanto a materiales y estándares, cuento con una gama bastante amplia, cuento con lo que sería la Uronorma, la ASI, y bueno, entre otras. Para este caso, pues, vamos a trabajar la ASI, que es con la que trabaja, o con la más cercana a la que trabaja la NSR10. Bueno, paso entonces a lo que sería el parámetro de asiento. puedo registrar bajo qué método de análisis quiero calcular mis asentamientos. Entonces, cuento con el módulo edométrico, el coeficiente de compresión, el modelo de suelo blando, y bueno, ahí entre otros. Estas, digamos que toda esta teoría yo la puedo visualizar. Esta es una herramienta que tiene Geo5 que me parece muy importante, que me gusta mucho personalmente, y es que podemos visualizar todo lo referente a la teoría que pues ellos manejan. Entonces, si yo pulso en el menú F1, él me dirige automáticamente al menú de ayuda, me para de una vez en la pestaña donde estaba trabajando, que sería la de asentamientos, y bueno, digamos que yo quiero mirar la teoría de Yambú para suelos no cohesivos, entonces él me muestra todas las ecuaciones que utiliza, todos los parámetros de entrada que voy a necesitar introducir pues ya digamos en lo que siga configurando mi modelo o mi diseño. Y bueno, en cuanto a eso, listo. Entonces vamos a trabajar bajo el módulo hidométrico y la restricción de la zona de influencia que pues es algo que vamos a estar viendo más adelante cuando lleguemos a la pestaña de verificación de capacidad portante. Vamos a dejarlo por ahora. El porcentaje de SIGMA y un coeficiente de restricción para la zona de influencia del 10%. En cuanto a Zapata, entonces bueno, voy a trabajar la metodología de verificación de factores de seguridad, pero él cuenta con la de Estados Límite que es la que trabaja la norma de puentes CSP14. Entonces ya encontramos todos los coeficientes de reducción que encontramos por lo menos para el módulo de zapatas que están en el capítulo 10. Encontramos Euronorma nuevamente, encontramos el RFD y bueno, estándares chinos. Factores de seguridad, vamos a trabajar con factores de seguridad. Análisis en subsuelo con drenaje, entonces si vamos a trabajar, si nuestra zapata se apoya en un material granular, subsuelo sin drenaje, en un material cohesivo y subsuelo rocoso. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que serían los métodos de análisis de capacidad admisible, capacidad portante de la zapata para lo que estemos diseñando. Entonces encontramos la teoría de Bessig, de Meyerhoff, nuevamente les quiero mostrar que encontramos todo todo lo referente, entonces ya los factores de forma, los factores de profundidad y bueno, todas las teorías que surgieron a partir de la teoría de Tersaghi. Bueno, vamos a dejarlas. Entonces aquí yo puedo de acuerdo a la metodología de verificación que hayas cogido, voy a configurar lo que serían mis factores de seguridad para situaciones, para pues las diversas situaciones que se puedan presentar mediante lo que sería la construcción o la ejecución de la zapata o ya pues lo referente a su vida útil. Entonces vamos a dejar para capacidad portante vertical de 1.50. Bueno, contamos con cuatro situaciones de diseño, la situación de diseño permanente, transitorio, accidental y sísmico. Digamos que todo esto se va complementando a medida que yo vaya avanzando en el menú que tengo pues a mano derecha, en el menú de entradas. Entonces, bueno, vamos a dejar la situación. Sí, bueno, vamos a cambiarla aquí pero no vamos a trabajar hoy con situaciones de diseño sísmicas, entonces es como para mostrarles que se puede configurar los valores de factores de seguridad bajo los que yo quiera analizar la zapata. Entonces, ok. Y bueno, como les decía, entonces hay que ser como muy consecuentes. Si yo análisis, si yo escogí análisis en subsuelo con drenaje BESIC y yo quiero que él definitivamente se me analice en una condición de subsuelo con drenaje, entonces en el método análisis yo lo configuro para análisis de condiciones drenadas. De igual manera como lo encontramos en el menú de editar está la condición sin drenaje, subsuelo rocoso o puedo introducir directamente lo que sería la capacidad portante del suelo. También el programa pues nos da la opción de calcular o no calcular el asentamiento, entonces miren que el menú se va modificando según las necesidades que yo le vaya dando dentro de la configuración. Bueno, una vez entonces tengamos esta parte lista vamos a pasar al menú de perfil en donde vamos a ingresar todo lo que serían nuestras capas de suelo. Entonces digamos que aquí alguien puede decir ay es que el terreno no tiene la topografía o es algo muy limitado o algo muy resumido, sí, pero es que este programa se limita al análisis lo que sería digamos un análisis local, sería solamente la estructura de la zapata. Entonces bueno, yo para este ejemplo voy a introducir tres capas, se pueden introducir mediante la profundidad de las interfaces mediante un un eje Z que encontramos aquí marcado en el panel o pues directamente el espesor de las capas, yo voy a recoger tres capas de un metro, un ejemplo bastante sencillo para mirar lo que sería pues la introducción de los datos. Una vez entonces hayamos configurado nuestro perfil estratigráfico, pasamos a la ventana de suelos en donde podemos introducir lo que sería nuestra caracterización de suelos. Entonces, el menú cuando yo le le doy a añadir miren miren que él tiene una línea que me divide la ventana digamos como en dos partes. En la primera ventana, en la ventana que tengo a mano derecha voy a encontrar todo lo relacionado con lo que sería la visualización de ese suelo, cómo lo voy a ver, los colores que va a tener y a mano izquierda pues ya encuentro lo que sería la caracterización en sí. esto lo digo porque es muy común que cuando uno ve saturación piense en relaciones gradimétricas y volumétricas del suelo y no, esto es qué tan claro, qué tan oscuro voy a ver yo los colores del patrón que yo escoja para ese suelo. Entonces, empecemos pues por lo que sería la caracterización. El programa cuenta con una ayuda didáctica de clasificación de suelos bajo varios tipos o varios métodos de clasificación. Entonces, tenemos un estándar, tenemos un tipo de clasificación chino y nuevamente un europeo. Entonces, podemos encontrar que tenemos todos los parámetros de suelo que yo necesite según la configuración que yo la haya escogido porque pues digamos que si yo escogí el asentamiento bajo el método de Yambú no me van a pedir los mismos datos de entrada para los suelos y bueno, si yo cuento con un estudio de suelos que pues es el deber ser, yo me puedo ir a la pestaña que dice o al botoncito que dice manualmente y el programa me permite introducir todo lo que sería la clasificación de los suelos. cuánto porcentaje de finos de arenas y gravas me dio en esa caracterización en esa granulometría cuál fue el porcentaje de humedad de la muestra límite líquido límite plástico y él automáticamente me regala la clasificación del suelo. entonces pues yo para este caso me voy a ir por la herramienta didáctica y voy a escoger tres suelos para el ejemplo entonces el primero va a ser un limo gravoso de consistencia blanda le doy en ok más asignar y él automáticamente me me rellena todos los los recuadros que tenga le voy a poner un bueno él me me escogió la churada de limo gravoso y le voy a poner un color entonces miren lo que les decía ahorita de la saturación si yo le pongo 90% él se va a ver muy oscuro pero bueno vamos a darle el 50% vamos a escoger ahora una arcilla arenosa de consistencia firme cambiamos el color y una arcilla gravosa de consistencia firme ah bueno miren que digamos ya para suelos blandos bueno no muy blandos perdón el programa pues ya no cuenta con con digamos una no nos da parámetros no nos regala parámetros de esos tipos de suelos porque son suelos muy muy poco predecibles no es algo que de lo que se tenga digamos como unos parámetros estándar o algo o algo bibliográfico entonces pues bueno firme ok más asignar y color si yo me equivoqué y no sé le puse una cohesión muy alta una fricción muy alta entonces yo le puedo pulsando con doble clic en cada tipo de suelo puedo editar me puedo desplazar de manera rápida de arriba hacia abajo entre todos los tipos de suelos con los que cuente y bueno esto es algo el programa es como muy es bastante se me escapa la palabra bueno nos permite hacer las cosas digamos muy ágil nos permite ser muy ágiles en todo lo referente pues a nuestros diseños esto pues me gusta bastante en asignar vamos entonces a como él dice asignar a cada capa de suelo una clasificación entonces yo lo puedo asignar de manera directa sobre el panel seleccionando el tipo de suelo y el tipo y el estrato al que yo le quiera asignar la clasificación o en la parte de abajo escojo pues directamente qué tipo de suelo quiero digamos que el programa pues no se me limita a los tres estratos a la geometría o al espesor perdón de los tres estratos que yo haya escogido sino que el adicional me añade un estrato más para digamos hacer ese análisis un poco más preciso un poco más profundo como que no acaba el suelo en donde yo dije bueno tiene tres metros o escojo tres estratos de un metro sino que él se va un poquito más allá entonces también debo escogerle lo que sería la clasificación del suelo a ese último estrato semi-infinito ahora en la pestaña de cimentación vamos a vamos a escoger todo lo que sería pues las profundidades de desplante de la zapata entonces él cuenta con un terreno original y un terreno final digamos en caso de que haya tenido que hacer excavaciones para introducir no sé este alguna el el este bueno alguna excavación que haya tenido que hacer algún mejoramiento de suelo introducir alguna sobrecarga sobre la zapata todo esto yo lo puedo apreciar en la diferencia del terreno original versus el terreno final el terreno original vendría siendo lo que conocemos como el terreno arquitectónico bueno entonces encontramos aquí en tipo de cimentación todas las digamos geometrías de zapatas con las que podemos trabajar entonces el programa con el programa podemos considerar lo que serían zapatas excéntricas zapatas continuas zapatas escalonadas circulares y bueno ahí tenemos como una tenemos varias opciones de zapatas que podemos trabajar con el módulo pues que nos ofrece GEO5 vamos a escoger aquí las profundidades de los terrenos entonces vamos a poner aquí que este mide 120 también y vamos a escoger un espesor de cimentación de 30 centímetros si nuestra zapata está posicionada sobre un talud pues él nos da la opción de inclinar el terreno entonces vamos a ponerle digamos 15 grados para que pues puedan observar aquí y también digamos que la zapata nos da la opción de que la zapata trabaje a manera de contención de ese suelo inclinado entonces yo le puedo poner si le pongo los mismos 15 grados él me va a extender un poco lo que sería la geometría o el espesor de la zapata en dirección contraria a lo que sería el taludo o el terreno donde esté situado vamos a dejarla normal aquí y también nos ofrece la opción de sobrecargar la zapata entonces podemos ingresar la forma y el suelo de la sobrecarga si digamos que yo la sobrecargué no sé con una base esta base debemos considerarla previamente en lo que sería el menú de suelos aquí introduciría mi base con sus parámetros y sus propiedades su color y todo lo que yo le quiera poner para pues posteriormente definirla en en la pestaña de cimentación también también podemos bueno la geometría de lo que sería la sobrecarga o podemos directamente tomarla del perfil geológico también bueno la primera opción era ingresar el peso unitario de la sobrecarga en este caso vamos a trabajar bajo el perfil geológico nos dirigimos entonces al menú de cargar en donde vamos a añadir todo lo que serían las cargas de diseño y servicio estas cargas pues yo las puedo importar digamos de algún archivo de algún otro trabajo de algún otro software que yo haya manejado antes de donde me salieron las cargas de lo que sería pues ya la parte estructural del edificio para lo que yo quiera utilizar esta zapata esto es algo que pues vamos a estar viendo en lo que sería pues ya los diplomados es un tema un poco más extenso por ahora las voy a añadir directamente desde el programa entonces él me regala la opción de añadir aquí entonces me da la opción también de escoger si yo quiero una carga de diseño o una carga de servicio entonces para esto yo voy a escoger una fuerza vertical de 820 kilonewton y un momento flector en X de menos 200 kilonewton metro si yo quiero bueno esta carga de servicio se iría directamente a analizar lo que sería la verificación de la capacidad portante si yo quiero analizar asentamientos debo adicionar a esto introducir una carga de servicio a la cual le debo introducir pues un factor de reducción yo voy a escoger un factor de reducción de 1 a 1 y pues bueno él me genera lo que sería mi carga de servicio a partir de mi carga de diseño o la carga de diseño si que yo he introducido antes me voy ahora entonces a lo que sería la geometría donde voy a encontrar una vista en planta de lo que sería la zapata bueno aquí nuevamente yo debo debo decirle al programa con qué tipo de cimentación o con qué configuración de zapata estoy trabajando si es excéntrica si es continua si es circular bueno el programa también me da una opción en la que yo puedo o él en caso de que no me cumpla lo que sería la capacidad portante de mi zapata él me da la opción de dimensionar la zapata para que pues ya digamos sea admisible esto lo vamos a mirar ahorita más tarde pues en caso de que no sea admisible la capacidad portante de la zapata debo introducir entonces lo que serían las dimensiones de la zapata voy a escoger una pequeñita uno por uno también puedo este configurar lo que sería la geometría de la columna si la quiero circular o si la quiero rectangular una de 0.25 por 0.25 y pues en caso de que la zapata esté rotada voy a dejarlo en 0 en el fondo de zapata entonces voy a esto me va a servir para calcular lo que sería la capacidad portante de manera horizontal entonces cuando yo tengo fuerzas horizontal fuerzas que actúan horizontalmente en la columna o sobre la zapata digamos que tiende la zapata puede tener tendencia a correrse entonces para yo analizar esto puedo introducir parámetros de fricción base suelo de entre pues lo que sería la zapata y el suelo y pues bueno puedo introducir el ángulo de fricción o el coeficiente de fricción y pues ya la cohesión para este caso pues yo me voy a ir por los parámetros de fricción desde el perfil geológico los parámetros de de contacto perdón en yacimiento voy a encontrar entonces digamos que yo quiero considerar un mejoramiento de suelo o un queison entonces yo voy a introducir lo que sería la geometría de mi mejoramiento de mi queison con respecto a mi zapata y el material del que le esté conformado entonces miren que todo lo relacionado a materiales pues digamos materiales geológicos los debo tener en cuenta en lo que sería la pestaña de suelos me van a aparecer todos los materiales que yo haya configurado anteriormente en la pestaña de suelos si los quiero tener en cuenta debo irme a la pestaña de suelos e introducirle los parámetros bueno entonces aquí escogería lo que sería la separación del mejoramiento y la zapata o la diferencia entre el mejoramiento y la zapata y el espesor o la profundidad en cuanto a materiales entonces pues voy a escoger lo referente a el concreto armado de la zapata él me puede mostrar hay veces que bueno para la parte de hormigones no tiene catálogo pero entonces bueno voy a dejarlo de de 21 megapascales y él me calcula automáticamente lo que sería el módulo de elasticidad y para aceros pues si ya encontramos digamos una una gama de aceros que puedo escoger voy a escoger entonces yo lo voy a a editar a un acero de 420 megapascales que es el más usado aquí en Colombia y listo en cuanto a sobrecargas entonces yo puedo insertar cargas que estén sobre las zapatas ya sea sobre la zapata o aledañas a la zapata puede ser no sé quiero considerar una zapata que está cerca o algún algún elemento o alguna máquina que me ejerza cierta presión sobre el terreno que yo quiera tener en cuenta la puedo considerar todo eso en sobrecargas ahora en nivel freático más subsuelo vamos a considerar lo que sería la interacción agua-suelo y también puedo considerar si digamos en mi estudio de suelos llegué a un estrato incompresible a un suelo roca mi ensayo SPT me generó rechazo lo puedo tener en cuenta en chuleando el cuadrito de suelo incompresible introduzco pues lo que sería la profundidad a la que se encontró y de igual manera el agua subterránea introduzco el nivel la profundidad a la que se encontró el nivel freático listo entonces aquí como les decía en configuración debemos ser como muy consecuentes en lo que en lo que introducimos en configuración con lo que vamos a ir configurando a lo largo de todo pues el contenido del programa entonces si yo quiero introducir o bueno si yo quiero analizar mi mi zapata bajo una condición sísmica pero no le cambié los factores de seguridad a los requeridos o a los que yo quiera trabajar en el menú de configuración pues no voy a estar haciendo nada por otro lado pues adicionar a eso debo introducir lo que serían los factores de aceleración sísmicos que pues ya encontramos en norma y pues también configurar lo que sería el método de análisis sísmico por el que queramos basarnos de igual manera en configuración de etapa si yo quiero analizar mi mi zapata bajo una situación de diseño sísmico debo configurar el programa para que me me tome en cuenta pues lo que sería los coeficientes de aceleración o los factores de seguridad que 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 configure en la pestaña de configuración y pues bueno todo eso debo debo tenerlo o debo considerarlo en la configuración de etapa vamos a trabajar en este caso bajo una situación de diseño permanente pues bueno ya con esto entonces podemos pasar a el menú de análisis se encuentra lo que sería la capacidad portante de mi zapata en este caso bueno no es satisfactoria miren que el factor de seguridad me dio mucho menor al requerido bueno entonces aquí les voy a mostrar un poquito lo que sería en geometría que yo les comentaba que el programa me ofrece la posibilidad de diseñar la cimentación entonces la puedo diseñar según la entrada de la capacidad portante pues si yo hice un cálculo previo de la capacidad del suelo la puedo ingresar aquí o él me calcula la capacidad portante pues en base a esa capacidad me calcula lo que sería las dimensiones de la zapata le doy ok y miren que ya la zapata se hizo un poco más grande yo inicialmente la tenía de uno por uno la columna quedó igual que digamos que eso no no es tema geotécnico entonces bueno él me 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 rediseñó lo que sería la zapata y nuevamente verificación de la capacidad portante y ahora sí es una dimensión mínima para que la zapata cumpla bajo el factor de seguridad que yo le he establecido que yo quiero al que yo quiero llegar entonces él me da la capacidad portante de la cimentación la tensión externa la tensión extrema de contacto que pues sería lo la fuerza que le transmite la zapata al suelo me hace me genera lo que sería análisis de excentricidad bueno en este caso no hubo excentricidad no tuvimos así como muchas cargas horizontales y lo que les comentaba también de la capacidad portante horizontal entonces en ambos casos es aceptable las capacidades en la pestaña de asentamiento pues voy a encontrar entonces lo que sería si mi zapata es rígida si mi zapata es flexible bueno aquí les voy a mostrar entonces lo que les comentaba anteriormente en el menú de configuración que decía coeficiente de restricción para zona de influencia digamos es en la norma NSR 10 nos exigen diseñar la zapata o tener en cuenta la transferencia de esfuerzos hasta donde están al 10% entonces pero bueno si yo no lo quiero tener en cuenta al 10% sino al 50% yo lo configuro pues en el menú de configuración me voy nuevamente a asentamientos y pues ya ven que la gráfica se hace un poco más corta bueno vamos a cambiarlo acá de nuevo eso en cuanto al asentamiento estos asentamientos son elásticos también nos da bueno lo que sería entonces el asentamiento elástico de la cimentación la profundidad de la zona de influencia hasta donde está la transferencia de esfuerzos al 10% y bueno la rotación las rotaciones pasamos ahora al menú de dimensionado en donde vamos a encontrar entonces todo lo referente a los aceros o pues al diseño ya estructural de la zapata entonces miren que él tiene un área de doble achurado que es donde se va a concentrar la carga la carga cortante el esfuerzo cortante de la zapata y podemos pues digamos ya aproximar una cuantía de acero que queramos implementarle a la zapata hasta que pues lo hagamos cumplir y bueno listo eso ya depende como de que tanto tanta conexión que tanta que tanto nos nos comuniquemos pues con nuestro ingeniero estructural encontramos todo lo que sería el los los cálculos a detalle entonces la cuantía al momento para punzonamiento para para flexión bueno todo lo todo lo lo encontramos en detalle bueno ya suponiendo que nos haya cuadrado esto que todo sea admisible podemos generar un informe en la impresora que tenemos aquí a mano inferior derecha entonces ahí va a salir todo lo que hayamos configurado antes en la pestaña de proyecto podemos introducir lo que sería lo que les decía de la información de la empresa si yo le quiero poner un logo si yo quiero poner no sé un número de contacto todo eso yo lo puedo tener en cuenta en el menú de proyecto voy a encontrar toda la configuración establecida previamente la cimentación la clasificación de los suelos la geometría miren el material del que va a estar conformada la zapata aquí bueno aquí no se ve ninguna todavía ninguna imagen entonces yo me voy bueno quiero que quiero que en mi informe me aparezca esta imagen añadir gráfico le puedo cambiar el título al gráfico aquí se llama asentamiento bueno si va a bajar asentamiento pero se lo puedo cambiar aquí le puedo añadir la letra le puedo cambiar todo lo que aumento el texto le aumento el grosor de la línea todos lo puedo lo puedo hacer en este menú le doy ok y si bajamos él se va va a añadir el gráfico que yo requiera podemos mirar varias etapas de análisis yo aquí pues bueno en este caso solamente tengo una entonces me va a mostrar la única etapa de análisis que tengo por aquí me desaría verificación número 1 entonces si tuviera varias etapas de análisis no sería solo número 1 sino número 2 dimensionamiento aquí donde dice número 1 sería número 1 número 2 número n si le quiero añadir a netzos de igual forma los puedo cargar y los puedo mostrar en mi informe y bueno listo eso entonces por lo que en lo que respecta al módulo de zapatas simple ahorita entonces nos vamos a ir al menú de zapatas por cpt vamos a coger esta herramienta también es muy útil que nos ofrece Geo5 entonces ella nos permite copiar los datos que hayamos configurado previamente en el proyecto digamos cuando los módulos son muy similares o algo así podemos tomar más de varios datos a la vez pero pues eso es algo que vamos a ver en el diplomado o podemos irnos directamente pues a cualquier pestaña yo puedo coger los suelos los puedo copiar yo puedo coger lo referente al proyecto lo puedo copiar bueno para este caso entonces vamos a coger lo referente al proyecto y nos vamos a ir a abrir el módulo de zapatas por cpt entonces lo que les comentaba anteriormente todos estos módulos tienen casi que la misma interfaz todos son muy sencillos todos son muy intuitivos entonces yo voy aquí a la pestaña proyecto ya no tengo que configurar todo lo que es lo que configura anteriormente sino que solamente le voy a dar pegar y él me va a pegar todos los datos que yo tenía anteriormente configurados del menú de zapata de igual manera puedo ingresar otro parámetro de entrada puedo cambiar mi sistema de unidades y bueno aquí vamos a ponerle parte 2 porque ya la parte 1 está en el módulo de zapata simple y listo de igual manera tengo el mismo menú de visualización el mismo menú de entrada de salida la impresión digamos que acá se va a cambiar un poquito la configuración porque ya este módulo de zapatas por CPT no me calcula lo que sería pues asentamientos pero yo eso es algo que yo me puedo llevar de un módulo a otro entonces digamos que no habría problema el programa como que no se limita a uno me lo calculó y no me lo calculó no hay soluciones entonces aquí digamos que yo este configuraría lo referente únicamente a los materiales nos vamos a quedar nuevamente con la ASI le damos ok el programa de zapatas con CPT cuenta con tres tipos o bueno con la introducción es posible introducir tres tipos de ensayos de campo el CPT el SPT y el PMT para este ejemplo yo voy a trabajar con el SPT que pues es el más común si yo quiero analizar de igual manera la capacidad portante o el deslizamiento al que puede estar sometido esa zapata bajo agentes o bajo fuerzas horizontales lo puedo analizar bajo condiciones drenadas sin drenar o no analizar y bueno el cálculo de asentamiento que digamos que o sea si lo calcula yo había dicho que no lo calculaba si lo calcula pero es que no es como tan extenso como como o bueno no tiene si ven que aquí no aparece como un una ventanita de análisis de asentamiento entonces digamos que acá en este módulo no contamos con lo que sería la gráfica de transferencia de esfuerzos que pues la podemos como les decía anteriormente hay veces que es importante o bueno según normativa bajo la normativa es importante conocer hasta donde se transmiten los esfuerzos a un 10% y pues esto lo podemos ver en el módulo de zapata simple pero digamos que ya teniendo lo que sería la capacidad portante yo puedo coger todos esos datos y llevármelos al módulo de zapata en donde voy a tener una visión más amplia de lo que sería el asentamiento entonces bueno ya una vez ah bueno vamos a encontrar de igual manera el mismo menú de configuración puedo introducir configuraciones nuevas para todos los módulos o solamente para el módulo de zapata por CPT bueno toda esta parte pues digamos que sería lo mismo paso entonces a el menú de ensayos de la hora de campo perdón como introducimos o como configuramos el programa para que me trabajara bajo pruebas CPT entonces miren que él aquí cuenta con lo que sería algunas de las correcciones del CPT son como 5 son como 5 correcciones que uno debe ejecutar cuando realiza pruebas CPT miramos que aquí digamos el programa solamente tiene 3 hay formas de digamos jugar con el programa para que él me tenga en cuenta todas esas esas correcciones que bueno pues ya eso es tema de es algo que vamos a ver con más profundidad en el diplomado entonces vamos a dejar así esto por ahora le puedo le puedo poner para ingresar y bueno vamos a dejar eso así por ahora de igual manera si yo cuento entonces o bueno que debería contar con un estudio de suelos en donde no sé en donde ejecuté ensayos CPT puedo importar bajo digamos varios tipos de archivos lo que sería mis pruebas CPT es algo que también vamos a estar viendo más profundidad en el diplomado o lo puedo introducir directamente en el programa entonces pues yo voy a introducir una prueba de CPT una solita voy a ponerle un nombre entonces cero miremos que por lo menos aquí podemos ver que tal y como en el análisis de CPT el primer intervalo de espesor nunca se tiene en cuenta entonces él me genera el conteo del número de golpes a partir de los últimos dos miren que el 6 no lo tuvo en cuenta fue el primer el primer el primer el primer el primer el primer espesor que trabajamos perdón 12 24 el primer el primer espesor Gracias. Listo, es añadir y cerrar, lo puedo mirar, puedo mirar entonces mi gráfica de profundidad versus número de golpes en el panel. Ya entonces una vez configurado lo que serían nuestros ensayos de campo, nos vamos a la configuración o a la consideración de la interacción agua-suelo. Aquí pues miren que ya no contamos con lo que sería mi estrato no compresible. Vamos a dejar ese nivel freático así. En cuanto a cimentación, de igual manera, mi terreno arquitectónico, mi terreno final. Bueno, igualito puedo trabajar con varios tipos de zapata. Y listo, voy a dejar la misma profundidad de la zapata del módulo anterior. Puedo inclinar el terreno, puedo sobrecargar la zapata. Y bueno, puedo sí sobrecargar la zapata bajo, digamos, la geometría de la sobrecarga o el perfil geológico directamente. Puedo cargar. Miren que como aquí el análisis de asentamiento no es tan detallado como en el módulo anterior, no vamos a tener la opción de añadir cargas de servicio. De descarga número uno, voy a poner las mismas cargas anteriores. Ahora paso a la geometría. Entonces, nuevamente la forma de la columna y encontramos también la opción de que el programa me diseñe lo que sería la zapata, las dimensiones de la zapata. De igual manera, el material, voy a escoger nuevamente 21 megapascales y 420 de F' Y. Bueno, ahora nos vamos entonces. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No sé para el programa. No sé para el programa. Vamos a mirar a ver si de pronto en el módulo de la nueva actualización 2024. Regálenme un momento, por favor. Bueno, esto sería, digamos, entonces, como mostraría el programa, como muestra el programa, el análisis de resultados. Entonces, bueno, ya aquí, como habíamos configurado, pues, el perfil de suelos, la cimentación, la geometría y bueno, todo eso. Nos vamos entonces, pues, vamos a ver. Nos vamos entonces a lo que sería la pestaña de análisis. Él nos muestra una gráfica, pero pues esta gráfica ya no es de transferencia de carga, transferencia de esfuerzos, sino de presión hidrostática. más presión de contacto si me escuchan, sí más presión de contacto de igual manera entonces nos muestra lo que sería el análisis de excentricidad el análisis de capacidad de carga y bueno el el análisis o la comparación de factores de seguridad entre el que yo le di y entre el que él me calcula si yo aquí en configuración le pulsé para calcular capacidad portante en dirección horizontal pues miren que el menú aquí va a ser un poco más amplio que si yo le doy yo le digo directamente pues que no me la calcule bueno esto, esta correlación para las muy finas y limosas es una cosa es tema del diplomado es me parece bastante interesante la verdad que el programa cuente con ese con esa herramienta puedo editar miren que esta configuración antes del factor de seguridad y de la excentricidad permitida yo la tenía en el por lo menos para el módulo de zapatas la tenía en lo que era el menú de configuración ahora me aparece acá puedo mirar en caso de que yo tenga varias pruebas que haya introducido varias pruebas de CPT puedo mirar bajo qué ensayo bajo qué ensayo quiero que él me calcule la capacidad de de la zapata también puedo mirar bajo qué carga quiero que él me calcule la capacidad de la zapata y bueno listo puedo mirar de igual manera pues mi cálculo en detalle y de igual manera como en el programa de zapata simple puedo mirar entonces lo que sería el dimensionado también puedo mirar entonces lo que sería la sección transversal crítica o la que pues recibe más carga o la que está trabajando pues a cortante que es el área de habla hechurado y editar lo que sería pues mi cuantía de acero generar mi informe con los datos que ya le haya establecido toda la configuración previa y listo pues eso hasta aquí digamos que va lo que sería la esta esta corta explicación sobre lo que sería pues el módulo de zapatas y zapatas por CPT a continuación voy a abrir este espacio para lo que sería pues las preguntas caso de que tengan alguna pregunta estoy abierta a escucharlo bueno a leerlos en el chat las recibo todas si me dejaron alguna duda en el momento en el que no estuve les voy a agradecer que me dan bien de nuevo porque no me aparece en el chat ah bueno me envía ya me enviaron la pregunta de romil gallardo los valores de n del spt que se insertan son los valores obtenidos en campo sin corregir los puedes ingresar sin corregir pero mi recomendación es que ya los ingresen corregidos por el tema de después que como ven o como vieron ya les muestro voy a compartir pantalla de nuevo el el programa en el spt nos muestra unas correcciones pero digamos que no nos muestra todas si como les dije uno puede jugar de cierta forma con el programa para que él me me calcule todas las están viendo mi pantalla no ya ya te ya muestro de nuevo ahora si la ven listo entonces miren que el programa pues él muestra o él tiene una 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 forma de introducir lo que serían las correcciones del ensayo que se puede jugar con ellas porque pues mire que por lo menos para suelos cohesivos son como cinco correcciones que se deben hacer que no están todas acá pero pues uno digamos que puede lo que les les decía jugar con el programa para que él me calcule todas esas correcciones pero pues sí digamos que mi mi recomendación es introducir los datos ya ya corregidos y poner aquí en vez de 60 a 100% y listo vale listo julio bueno si no tienen ninguna otra pregunta entonces procedo a compartirles una encuesta el diplomado nicolás el diplomado son 10 clases de 90 minutos de hora y media y bueno como introducción vamos a estar dictando más a profundidad estos dos módulos que tuvimos la oportunidad de ver ahorita y vamos a dar también una introducción a lo que son las cimentaciones profundas entonces vamos a tratar el módulo de pilotes el módulo de pilotes por CPT vamos a ver algo de asentamientos pues en caso de que queramos mirar asentamientos por consolidación vamos a mirar un poco también de lo que sería modelos de elementos finitos y bueno básicamente todo lo relacionado a asentaciones superficiales y profundas listo Nicolás sí claro estas grabaciones se van a estar se pueden enviar claro y de igual manera se van a estar subiendo en el canal de YouTube pero sí si quieres comunícate en los contactos que tenemos aquí en pantalla y para que te hagan llegar la conferencia claro bueno entonces espero que les haya gustado y espero que nos podamos ver próximamente en otra ocasión o en los diplomados hasta luego que estén muy bien todos muchas gracias por su asistencia un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.